Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Ay, 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 ay Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Solo en ti Solo en ti, mi Señor Solo en ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo estoy No me muevo de aquí Yo Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Gracias por ver el video